¿Desde cuándo quiere tocar ustedes juntos? Desde el 94 ¿Y cómo se llaman? Por Loli No soy el indicado para hablar de cultura No vivo siempre con mi mente en la luna Pero creo saber lo que va a suceder Se acaba este siglo y todos van a enloquecer Amigos míos, yo les quiero decir Difícil el tiempo que nos tocó vivir No es tan solo el fin de una década Estoy hablando de toda una época ¿O será normal? ¿O será normal? Nacer, crecer, estudiar y trabajar ¿O será normal? ¿O será normal? Que enferman el remedio desde la cura total Hola, hola, buenos días a todos Hoy trataremos de hacerle olvidar Que su vida sigue igual Vamos a cocinar con ingredientes que usted jamás podrá encontrar No vamos a educar ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Y cuándo? ¿Debe comprar? Mira hacia el cielo Con mi derecha me pongo a elevar Hago los tirantes y me pongo a encumbrar Más allá del cielo vamos juntos a llegar A encumbrar volantil Quiero llegar a ti Desde el cielo Yo te quito Haré todo lo que me pides Isla misteriosa de minos y de cantos Mingas para fitos, magia y curato Trujos a montones, gentes a granel Historias que no vas a creer ¡Revántate hombre flojo! Sale a pescar Sale a pescar Que la mar está linda Va a navegar Va a navegar No puedo levantarme Tengo mutable Y el pescar con fatiga Va a malogarme Quiero comer curando Con chaparele Mi cauchis se va a instalar Y aunque me duele Y aunque me duele Quiero comer curando Con chaparele Mi cauchis se va a instalar Y aunque me duele Y aunque me duele ¡Revántate hombre flojo! Sale a pescar Sale a pescar Que la mar está linda Va a navegar Va a navegar Gente de la tierra Estoy interfiriendo Tu programa normal Para informar Que yo Seré tu nuevo líder ¡Ah! 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 Llega Mardinga ¡Ah! 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 Cuando buscí Recién al mío Yo comprendí Cada uno Es su propio juez Nada sacamos Como discutir Y criticar Al condenar Sin averiguar Hay que juzgar Lo que uno hace mal Y no escupir encima De lo que hacen los demás Quisiera alejar En este segundo Malintencionado De este lugar Que quieren derribar Lo que hemos hecho Durante años Voy a hacer reglas Les habla Mosco y Acusa Y no sabe yo ¡Oh! Mosco y Acusa ¡Ah! Y lucha Contra el mal A las minas Se las Se viola ¡Ah! Y a los malos ¡También se los viola! ¡Ah! Y lucha Contra la maldad ¡Llama la maldad! Y lucha Contra los malulos ¡Culo! Nunca Él siente Miedo ¡Miedo! Su tía Se llama Cuca ¡Te presento Mi tío Peluca! ¡Eh! Siguiendo Una reina Joven Linda Y coqueta Mostrando Y contagiando A la multitud Su alegría Y juventud Queremos ver Las reinas Del mañana Con bikini Toda la semana Debe tener Carita De muñeca Es de niña Hacer dieta Para su silueta Miedo Ligiendo Una reina ¡Tú puedes Mar! Todo es linda Y coqueta Montando Y contagiando A la multitud Su alegría Y juventud ¡ hindúrmaval! Hacer Hacer 해요 Chau Pund. Tuna Tuna Tuna